Sé que no, que no podré borrar Tu nombre de mi mente, aunque yo lo intente Sé que soy unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir Ya me armé de valor y estoy hasta la ecopete Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tienes que ser a cambio si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna Y a cambio de qué chiquitita Que no se agüita en mi cama Que no quiero música A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama. Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna. A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama. Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna. A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama. A cambio de qué, de despertar en ti. A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada,